Una nueva propuesta que tiene SEM, un lanzamiento de última tecnología que es el reloj de pánico o un reloj digamos de teleasistencia para que la gente lo comprenda un poco más. Es una asistencia a distancia. ¿En qué consiste este reloj de pánico o botón de pánico? Esto consiste en que los pacientes que lo adquieran ante una caída o ante una emergencia tocando el botón rojo suena acá en el SEM en nuestro dispositivo y lo ubicamos, está georreferenciado a nivel nacional quiere decir que sirve para toda la zona en donde el SEM cubre y allí podemos tener el nombre de la persona, sus antecedentes, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, etcétera y el lugar donde está ubicado. Eso es lo más importante para poder, si tenemos que hacer la asistencia, lo vamos a hacer en forma más rápida, más efectiva y mandamos el móvil en forma inmediata. Este es el dispositivo que además del botón rojo, tiene un botón verde que le permite a la persona también hablar y comunicarse con nosotros, que es una novedad a nivel nacional. Esto creo que es una primicia y en este aparato también somos pioneros porque se larga a nivel nacional en Tacuarembó, mañana se larga en Salto, pasado mañana en País Andú, en Colonia y posteriormente el mes que viene creo que se larga en el SEM de Montevideo. Por lo tanto la intención de nosotros es que esto sea una red y que sea de mucho servicio para las personas que lo necesitan. Esto no es para todo el mundo, son para las personas que viven en general un poco solas, no permanentemente, a veces porque sus hijos van a trabajar o lo que sea y esto los tiene conectados no solamente con nosotros sino que con algún familiar que también queda grabado el teléfono acá, ¿verdad? Así que bueno, esas son las generalidades. Le voy a decir una cosa más antes que me la pregunten. Nosotros hacemos este lanzamiento para solamente los socios del SEM. Es exclusiva, un beneficio exclusivo para los socios del SEM porque además tiene un precio muy accesible por mes. Doctor, tiene, ya que dice usted, una cobertura nacional. ¿Convenios con otras empresas que no sea SEM en caso de que la persona esté en un lugar donde el SEM no llegue? Bueno, a ver, el SEM va a llegar en donde estamos autorizados por el Ministerio de Salud Pública en el área urbana y suburbana en Tacuarembó. Y después, por ejemplo, si esto sucede en Montevideo, vamos a actuar en donde tenemos el convenio con el SEM de Montevideo que es la zona urbana y suburbana de Montevideo y así con todas las ciudades que el SEM tiene convenio con Renacen. No está cubierto, por ejemplo, para aclarar tu pregunta que es bien importante, las rutas nacionales porque, digamos, es imposible que nosotros podamos asistir un accidente, si suena el reloj en la ruta a 80 kilómetros en la ruta 31, porque no nos da el tiempo. Eso no podemos hacerlo, o si es en el medio del campo. Lo que sabemos es dónde fue el episodio, pero asistencialmente es imposible hacerlo, ¿verdad? Nos queda un registro y le podemos aconsejar al enfermo, ¿verdad? ¿Quedó contestado? Sí. La parte técnica, no sé, Pilar, ¿podrías...? Sí. Yo les voy a comentar que, bueno, los invitamos a que se informen, llamando al 463-4300, que se les va a dar toda la información con respecto al funcionamiento, ¿verdad? Que se va a manejar a través de una aplicación de teléfono, que tienen acceso los familiares, como también nosotros. Y un detalle muy importante es que el reloj de pánico tiene un sistema de geolocalización. Las personas que lo tengan puesto, nosotros, como los familiares, vamos a saber la ubicación actual de la persona. Eso es un detalle muy importante, porque estamos tranquilos al momento del cuidado de nuestras familias. Así que llamen al 4632-4300 para agendar una visita que se va a hacer personalizada, se van a explicar todos los detalles del funcionamiento, del uso de la aplicación y las llamadas de emergencia, cómo van a funcionar. ¡Gracias!